El juego es muy sencillo, es muy sencillo pero muy divertido. Quiero poneros todos en esta línea negra, insertar uno a otro que os vea. Ahora vamos a hacer una prueba. Bien, ahí. ¿En qué consistencia juega el tapón? En un juego de toma de decisiones, pero también para hacer, se puede hacer preparación física y sobre todo es muy divertido porque también se trabaja la tontería. Las normas del juego, sí, básicamente es que le tenemos que dar un balonazo de emprender. Bien, no vale la siguiente cosa, no vale darle una pata al balón. Básicamente que vamos a hacer cosas como lo siguiente. El jumping, ¿sabéis lo que es jumping de adelante? Bien, hacedlo, venga mirando para acá que Dios vea, mirándome, mirándome. Mirando a la cámara, venga, mirando a la cámara que se os vea bien. Me estoy vacilando. Ahí, ahí, bien, vale, paramos. Otra vez que la vine, por ejemplo, burpi. Cachón de desaltadito, ahí está, Inés, muy bien, ahí. Ahora todo, ahora todo, venga, 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 venga. Ahora no se va a empezar tirando a la cámara, tirando a la cámara, tirando a la cámara. Venga, venga, tirando a la cámara. Venga, 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 venga. Venga, pues salto por los menes, ¿no? Pues sentadilla y salto, sentadilla y salto, venga. Ahora, pondrá en el suelo, pues pondrá en el suelo. Si alguien no puede, sentadilla, pondrá en el suelo. Pondrá en el suelo, pondrá en el suelo, pondrá en el suelo. Sentadilla, pero sentadilla, acá abajo abajo. Vale, bien, subimos. También diré en otros momentos cosas como ponernos uno enfrente al otro tal y como estáis, nos tocamos tobillo, tobillo, rodilla, cadera, ya sabemos que tenemos ya la cadera, cadera, ojo, oreja, cadera, tobillo, ojo, oreja, rodilla, oreja. Voy a ir diciendo cosas de este tipo y de pronto voy a decir, ¡blanco! Y entonces, bailando rápidamente y uno coge el tapón blanco. El que ha cogido el tapón blanco tiene derecho a coger la bola y entonces también tiene derecho a lanzarle la bola y darle. ¿A empeñarlo? Exacto. Básicamente es el de ya del juego. Ahora, no se puede coger la bola sin haber cogido el tapón. No se puede. Es nada más que el que es más rápido coge el tapón y coge la bola. El que coge la bola no puede atravesar la línea. El que coge la bola, si al coger el tapón le da un punto, si además acierta y le da dos las bolas al compañero, son dos puntos. Si el compañero coge la bola, los dos puntos son para el tapón. Es que sale corriendo. Pero sale corriendo en línea recta, no va a ver que haga nada. Pero ¿y él no se lo puede pasar a la línea? No puede pasar a la línea. Tiene que tirar desde aquí. Si pasa la línea, los puntos son para el tapón. Nadine, quítate el fútbol, que no vaya a tropezar. Se curran una vez cada uno. Gracias. Una vez cada uno. A ver, eso es muy fácil. Una vez cada uno. Además, no se ve una masacre porque aunque quisiera aquí darte, tiene una bola, ¿no? No hay... O sea, estaría en igual a condición. Había quedado el juego, ¿no? Pues venga, vamos. El dejar la pelota en el centro es lo que es más complicado del juego. Pero vaya, que da igual que esté un poquillo más para acá, más para allá. Porque lo difícil es aceptar con el tapón. ¿Preparados? Tocamos... Tocamos... Oreja, tobillo, rodilla, cadera, oreja, tobillo, oreja, tobillo, rodilla, cadera, oreja, ojo, rodilla, tobillo, oreja, ojo, rodilla, tobillo, ojo. Un momento. Un momento. Hay gente que se toca la rodilla. Tobillo, los tobillos más abajo. Rodilla, oreja, tobillo, rodilla, cadera. Venga, rápido, volvemos. Venga, rápido, volvemos. Venga, rápido, volvemos. Vamos. Rodilla. No, no, no. Mirando para acá. Mirando para acá. Venga. Jumping. Venga. Vamos. Pero que se vea bien, que saltáis los brazos ahí para arriba, que se vea con fuerza, abriendo los brazos. Venga, vamos, ahí, más rápido. Que se vea ese ritmo, peazos de estudiantes del segundo de Inés. Venga, que esto es una carrera donde la gente se mueve. Se mueve mucho hasta llegar a rojo. Y llevando la cuenta de los puntos. Y llevando la cuenta de los puntos. Si no le dan, no los puntos. Aquí hay punto a punto. ¿Cuándo hay en el suelo? Venga, vamos, fondo. Ahí, que se vea, que soy rápido. Venga, que está bien, que estés fuerte. Venga, fondo. Venga. ¡Verde! ¡Qué puta madre! ¡Cállate! ¡Qué chiquita al pozo! ¡Qué chiquita al pozo! Venga, volvemos, rápido. ¡Samba! ¡Venga, que se mueva! ¡No veo, no te puedo! ¡Venga, nos tocamos orejas! ¡Venga, nos tocamos orejas, tobillo, cadera, rodilla, tobillo, oreja, ojo, oreja, ojo, tobillo, ojo, tobillo, ojo, tobillo, oreja. ¡Venga, cadera, rodilla, tobillo, ojo, 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 blanco! ¡Ahhh! ¡Esta baliza! ¡Tibota fallado! Este coche se tira en franza, se lo mueve pa su lado Venga, rápido, jumping, mirando para acá, vamos, rápido. Esperad un momento, que está aquí. Ángel, Ángel. ¿Anoche? Sí. Venga, jumping, jumping, ahí, venga, vamos, que se vea. Ahí, venga, ese ritmo. Ahí, pero más rápido, venga, muchísimo más rápido. ¡Rojo! Vale, rápido, mirá.